Hola vecinos y amigos, bueno, somos de la carnicería en Menéndez, y nada, el tema de que están ocurriendo estos días, desearos mucho ánimo, mucho apoyo, aquí estamos para lo que haga falta para todos vosotros, y bueno, que sepáis nuestro horario, estamos de lunes a viernes de 9 a 3, y los sábados de 9 a 2, y bueno, que eso, que aquí siempre estamos para vosotros disponibles, lo que haga falta, y con nuestros cuidados, y bueno, que con eso mucha suerte, mucho ánimo, porque hay cosas que pasan, y bueno, es lo que hay, así que nada, mucha suerte para todos, mucho ánimo, y nada, para adelante, chicos, se puede, hasta luego.